¡Esa es nuestra música! Dicen que venir a zumbar es un bebé Y te tomando guayusa, te devolveré Dicen que venir a zumbar es un bebé Y te tomando guayusa, te devolveré ¡Esa! ¡Ay! Dicen que venir a zumbar es un bebé Y si tengo la esperanza de regresar Dicen que venir a zumbar es un bebé Y si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Dicen que venir a zumbar es un bebé Y te tomando guayusa, te devolveré Dicen que venir a zumbar es un bebé Y te tomando guayusa, te devolveré ¿Qué tiene que ver esa agua con mi voluntad? Y si tengo la esperanza de regresar Y si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Así, 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 así se goza ¿Qué tiene que ver esa agua con mi voluntad? Y si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayusa es la mejor Y si tengo la esperanza de regresar